Aquí está el sistema del audio, prosonido, display de Oscar Camacho. ¡Suscríbete al canal! 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 No estábamos muertos, estábamos de parranda, en Nuance, tu display rumbero, prosonido, el verdadero display, y nada más. Aquí está el sistema del audio, prosonido, el display de Oscar Camacho. Está mixeando DJ Mainers, el super DJ. Pro sonido, display, sencillamente. Final. Prosonido. Pro sonido. Pro sonido. DJ Mainers. El DJ no juega carritos. Escucha esto, y luego compara. Pro sonido, display, suena bien y pega duro. Pro sonido. Pro sonido, display, suena bien y pega duro. Pro sonido. Pro sonido. Pro sonido. Suscríbete al canal Suscríbete al canal